Hola mis amores preciosas, como están? Bienvenidas una vez más a otro videito para las que no me conocen. Yo soy Karo y hoy les traigo una receta que está súper rica y en especial para el día del amor y la amistad la preparé de chocolate y fresa y quedó para chuparse los dedos. Así que comencemos de una vez a ver el video. En un tazón agregamos yogur natural o tipo griego, agregamos leche y mezclamos muy bien. Una vez que el yogur esté disuelto, entonces agregaremos el cacao en polvo sin azúcar y el endulzante. Yo estoy agregando una mezcla entre silitor y stevia. Tú puedes agregar el endulzante que acostumbras a usar. En la cajita de información te dejaré todas las sustituciones posibles. Me había olvidado del aceite, así que lo agregamos en estos momentos y continuamos mezclando muy bien. Ahora tamizaremos el bicarbonato de sodio y la harina de arroz integral. De esta manera lograrás que tu postre quede mucho más esponjoso. El siguiente paso será mezclar muy bien y es muy normal que te quede la mezcla densa, ya que la harina de arroz se seca mucho y para eso agregamos un poco más de leche y continuamos mezclando muy bien hasta que nos quede una consistencia como esta. Una vez lista, reservaremos. Y en otro tazón agregamos las claras y batiremos hasta obtener una consistencia como esta. Ahora mezclamos las claras con la preparación anterior haciendo movimientos suaves y envolventes hasta lograr una consistencia como esta. Por último agregamos ralladura de limón y mezclamos muy bien. Para hornear estaré utilizando este molde para cupcakes. Tú puedes utilizar el molde que tengas disponible en casita ya sea cuadrado o redondo. Solo necesitas llenar los moldecitos hasta su máxima capacidad. Una vez listos los llevaremos al horno a 180 grados por aproximadamente entre 25 a 30 minutos o hasta insertar un palito y este salga limpio. Para decorarlo utilicé fresa natural y también mermelada. Ustedes pueden hacerlo o solo fresas o solo mermelada o simplemente otro tipo de fruta. Lo mezclé también con queso ricota que en la cajita de información yo te dejaré las sustituciones posibles de toda la receta. Agregamos endulzante al gusto y mezclamos muy bien. Una vez listo lo llevamos a una manga pastelera y lo refrigeraremos hasta que esté listo para decorar. Una vez listos los muffins déjalos enfriar completamente y comienza a decorarlos a tu gusto. Ya sea el molde que hayas utilizado puedes cubrirlos completamente o simplemente rellenarlos. Ahora sí que es a tu gusto para que disfrutes de este rico postre. Y solo le agregamos un trozo de fresa para decorarlo y miren que cuchiquedó. Ahora les dejo la muestra de los esponjosos que quedaron así que no duden en preparar esta receta. Y sorprendan a su ser querido para este día del amor y la amistad. Listo mis bellas. Espero les sea muy útil este videito y lo pongan en práctica. Si les gustó compartanlo y regálenme un enorme dedito arriba. No te vayas de este canal sin suscribirte. Activa tus notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Feliz día del amor y la amistad. Las quiero muchísimo con todo mi corazón. Nos vemos pronto. Chao.